Las jornadas culturales, en esta ocasión son las 21, ya llevamos unos pocos años haciendo las jornadas y bueno, este año las vamos a comenzar con una conferencia sobre la historia de los símbolos andaluces. El ponente será Natalio Camarero Solana, licenciado en Historia y director del CERC. Este será el jueves 22 de febrero. El lunes 26 de febrero, otra conferencia sobre los últimos hallazgos en Cástulo, en la campaña 2017. El ponente será Marcelo Castro López, que como sabéis es el director del conjunto arqueológico de Cástulo. Ahora ya... La del 28 de febrero es la gala, la actuación estrella de las jornadas. Este será el cuarto año que la asociación 28 de febrero homenajea a Andalucía en su conjunto y va a ser un espectáculo muy agradable que titulamos Gala Día de Andalucía. Antes de desgranaros un poco en qué va a consistir, quiero públicamente darle la gracia al Ayuntamiento de Linares a través de la Concejalía de Cultura, concretamente a Magdalena García, por las facilidades que cada año nos ofrece para que realicemos nuestra actividad en el Teatro Cervantes. En la primera parte va a intervenir Alfredo Márquez Barriga, hablando de Andalucía. Alfredo Márquez es ex-concejal del Ayuntamiento de Linares por el Partido Comunista y por Izquierda Unida y actualmente es director del IED de Santa Ingracia. Luego, a raíz de la actuación o de la intervención de Alfredo Márquez, empezamos el espectáculo. Le he dado las gracias al Ayuntamiento y tengo que dar nuevamente gracias. Tengo que darle gracias a Rafael García, que va a ser el rasoda en nuestra actuación con temas de Andalucía. Darle las gracias a Salvador de la Pinta, Salvador Fernández, Antonio Padilla, Pedro Moreno, Marcos Leiva. Ellos son nuestros cantadores ya. Nos los hemos asignado para nosotros y no hay actividad que nos organice el 28 de febrero que no estén ellos presentes. Y, por supuesto, muy agradecidos, muy agradecidos a Álvarez de Linares, de Ángel Solana y de Marcos Cruz, que fue llamarlos, pedirles su ayuda, su intervención y, sin duda ninguna, nos la facilitaron. Yo creo que con agrado, casi, con mucho agrado. Entonces, recitará Rafael, cantarán, lo ya mencionado, Marcos Leiva, Antonio Padilla y Salvador Fernández. Dos de ellos nos acompañan con la guitarra de Pedro Montoro. Y luego, intercalado entre cante y poesía, intervendrá el ballet de Linares, de Ángel Solana y de Marcos Cruz, con las voces de Nazaret Moreno, de Alba Marto, de Juana Carmona, la guitarra de Pedro Montesinos y la percusión de Antonio Molina. Es una actuación muy compacta, será un poquito larga, por eso adelantamos un poco la hora de comienzo a las once y media, pero estamos seguros que va a ser del agrado de todos. Las entradas son invitaciones, se pueden retirar una hora antes en la taquilla del Teatro Cervantes. Y la última actividad que tenemos en estas 21 jornadas es la ruta de senderismo minero, de la cual Jesús Fernández os va a comentar el contenido. El día 3 de marzo, que es sábado, será una ruta de senderismo minero, que va a estar tutelada, como en anteriores ocasiones, por Francisco Mañas Marmos, consejero académico del Centro de Estudios Linareses. En esta ocasión, el recorrido aproximado va a ser de unos 8 kilómetros entre la ida y la vuelta. Vamos a visitar los Caminos Negros de Plata, Camino de San Luis, Camino de San Miguel, El Madroñal, El Mimbre, La Ceja del Cristo del Valle, Ferrocarril de los Salidos Linares, Mina de San Guillermo, Arturo, Pozo Cero, Calvario, Cristo del Valle y San Vicente. Es un recorrido que tiene muchos puntos mineros dentro de lo que es el patrimonio, pero es un recorrido que se hace fácil, con 4 kilómetros de ida y 4 kilómetros de vuelta. La dificultad es una dificultad media y la salida será a las 9 y media de la mañana desde la esplanada del Santuario de la Virgen de Linarejo. Todas las personas que estén interesadas deberán de estar allí, en el Santuario de la Virgen de Linarejo, a las 9 y media de la mañana y deberán de ir provistos de calzado adecuado, bocadillo y agua. Solamente con esos requisitos podrán participar todas aquellas personas que estén interesadas en esta ruta. Y bueno, pues esperad que tenga la afluencia que en años anteriores y que la gente pueda disfrutar en este fin de semana de esta ruta que tiene un atractivo bastante interesante por los puntos que se van a ver y las explicaciones que nos dará Francisco Mañas Marmo. Bueno, nuestro espectáculo en sí no es la colaboración, no va a ser ningún espectáculo guionizado ni nada como en otras ocasiones, simplemente al ser una colaboración con muchísimos más artistas pues lo que la aportación nuestra va a ser hacer cuatro palos del flamenco que van a ser una alegría, una guajira, un garrotillo, una solea por bulería que va a ir intercalado dentro de lo que son los cantes del resto de artistas. Y bueno, se ha preparado sí, una puesta en escena como siempre nos gusta cuidarla muchísimo pero tampoco es una cosa especial porque es un día de Andalucía y si se va a cubrir lo que es la rama del baile, pues para darle importancia a lo que es el palo del baile y hasta no lleva ningún argumento ni lleva nada tampoco especial simplemente que creo que sea del agrado de todos los asistentes y nada más.